¿Qué tal? Hoy día vamos a ver una aplicación muy interesante de la ingeniería económica que se circunscribe a los créditos bancarios. Todas las empresas utilizan de alguna u otra forma en algún momento de su vida o de su operación créditos bancarios para financiar capital de corto plazo o toman créditos bancarios para expandirse o para hacer ampliaciones de planta o para lanzar nuevos productos. Entonces es importante conocer cómo funciona un crédito bancario. Para esta oportunidad vamos a basarnos de un concepto muy interesante que es la tasa efectiva de interés que como pueden ver ustedes es una fórmula que es 1 más la tasa de interés nominal entre el número de periodos que divide ese año elevado al número de periodos donde quiero capitalizar el interés, menos 1. Eso me da un resultado en 0.algo. Luego lo multiplicamos por 100 para tenerlo en porcentaje. Luego vamos a tener que ver que todos los créditos bancarios tienen un componente interesante que es que a la hora que devolvemos el crédito bancario devolvemos dos cosas. Una parte de esa devolución es la amortización que es justamente la proporción de deuda que devuelvo cada vez que pago y la otra parte es el interés generado por ese tiempo que he pasado entre la última vez que pagué y la nueva fecha de pago. Y el principal que es la deuda total. Entonces siempre que tenemos créditos a la hora que pagamos una cuota pagamos dos cosas, la amortización y el interés. El crédito más común en la banca es un crédito en cuotas iguales. Eso quiere decir que todos los periodos, en este caso lo más común es todos los meses, se va pagando una misma cantidad de dinero. Entonces lo que vamos a analizar es cómo calcular esa cuota anual a la hora que pedimos un monto determinado de dinero. Para esto utilizamos dos herramientas que se encuentran en la matemática financiera. Una es una fórmula para encontrar el valor uniforme que se va a pagar cada mes. Y esa es una fórmula, ¿no? Que es el presente es igual al valor anual multiplicado por un factor. Y ese factor es 1 más la tasa de interés del periodo a la n menos 1 entre 1 más la tasa de interés a la n por i. O, si quieren, podemos ir a las fórmulas del Excel. Las funciones del Excel tienen una que se llama pago. En esa función pago, ustedes introducen la tasa del periodo el número de cuotas que van a pagar y la cantidad del préstamo en signo negativo para determinar cuál es la anualidad. Entonces vamos a ver un crédito común. En la banca actualmente la tasa de interés anual efectiva más común es 12.5% anual. Entonces vamos a tomar un crédito a esa tasa a 24 meses y vamos a tomar 12.000 soles de deuda. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la tasa del mes. Y como ya sabemos, la tasa efectiva es 12.5% anual. Vamos a utilizar la fórmula de tasa efectiva. Despejamos el interés mensual y obtenemos un valor de 0.00986. Es el resultado de despejar la fórmula. Si eso lo multiplicamos por 100, vamos a saber que la tasa mensual es 0.00986% al mes. Entonces vamos a hacer la función pago. La función pago, vamos a introducir ese interés mensual en tanto por 1 sea 0.00986. Vamos a introducir las 24 cuotas que queremos pagar y en signo negativo menos 12.000, que es el monto del préstamo que nos ha obtenido. Ponemos la función y básicamente obtenemos que la mensualidad sería de 573.196 soles. Eso lo vamos a tener que pagar durante 4 meses para en la última cuota extinguir el crédito. Entonces lo que vamos a armar ahora es el cronograma de pavos de este crédito. Ese cronograma de pavos vamos a abrir 5 columnas. La primera columna va a ser el número de periodos. La segunda va a ser el saldo deudor en cada periodo. La tercera columna es el interés. La cuarta columna es la amortización. Y la última columna es el pago mensual. Bueno, la última columna ya la sabemos porque el pago mensual es 563.96 soles todos los meses durante 24 meses. Entonces, el saldo deudor en la primera cuota del primer mes es 12.000. Entonces, el interés que vamos a pagar en ese primer periodo es justamente el 0.906% de los 12.000, que nos da 118.36 soles. Si a ese interés se lo restamos de la cuota mensual de los 563.96, obtenemos la amortización. Entonces, la amortización del primer periodo es justamente 445.10 soles. Si hacemos esta operación todos los periodos de pago, vamos a ir confeccionando el cronograma de pavos de nuestro crédito, como lo podemos ver en la pantalla en este momento. Esta es una aplicación directa. Todas las empresas toman crédito en algún momento y ustedes como ingenieros industriales seguramente se han enfrentado a estas decisiones muchas veces. Es un gusto haber compartido este momento con ustedes y hasta la próxima.